Música Lo has sentido, encontraste un sonido, que he corrido, diré que fuente de éxitos, has corrido, levantar al retiro, que he perdido, quien no vea tus méritos, con tu talento, siempre recogido, como guía de animal divertido, como guía de animal, lo he corrido, he encontrado el sonido, que he perdido, y que fuente de éxitos, que he podido, levantar al retiro, que he perdido, quien no vea mis méritos, con tu talento, siempre recogido, como guía de animal divertido, como guía de animal, me ha corrido el momento, estaba triste y ahora estoy contento, me ha corrido el momento, estaba vivo y ahora estoy muerto, me ha corrido el momento, estaba triste y ahora estoy contento, me ha corrido el momento, estaba vivo y ahora estoy muerto. Sabo, vean, mięso, algo sinc oscaro, si querisimu, No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no